La cuarta transformación implica transparencia, honestidad y responsabilidad. Por eso es la cuarta transformación. Y no vamos a parar hasta que tengamos un país sin corrupción, sin impunidad, donde prevalezca la justicia, que haya oportunidades equitativas para las mujeres, que mejoremos nuestra educación, que tengamos un gobierno austero, y eficiente, que concretemos un Estado de Derecho y que tengamos bienestar para todos. Para abrirle camino a la democracia, la gobernabilidad, la justicia y la igualdad, reformamos el ejercicio del poder público y pusimos al gobierno y al poder legislativo al servicio de la gente. Creamos por mandato constitucional la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública para preservar la seguridad, la integridad y derechos de toda la población, para pacificar al país y recuperar la tranquilidad de las familias. Nosotros sí cumplimos nuestros compromisos y no descansaremos hasta hacer de Tamaulipas un Estado seguro, pacífico y próspero.